Y sé que nada va bien, que por muy recto que vayas te puedes torcer Pero dale, olvídalo mal, es la vida corta y mañana puede que no estés Y sé que nada va bien, que por muy recto que vayas te puedes torcer Pero dale, olvídalo mal, es la vida corta y mañana puede que no estés El otro día me levanté como cada mañana con mono y me puse a fumar de la rama Tenía como 20 llamadas tuyas acumuladas, me dio igual y fui a hacerme una tostada Salí de casa con pizzas como de normal salgo porque mis colegas me esperaban en nuestro banco Ese donde antes nos besábamos y ahora no me quedan ni los centimos que me devuelve el estanco Lo que antes hacía en fin, ahora lo hago a diario, vi tus fotos en mi armario y la acabé quemando Con las llamas que eso echaba, me prendí un petardo, ahora dime, que coño está pasando Dicen que estoy en la mierda y no digo lo contrario, pero para ser feliz tengo lo necesario Un amigo y una litrona, te trataba como a una reina y tú sola te quitaste la corona Y sé que nada va bien, que por muy recto que vayas te puedes torcer Pero dale, olvídalo mal, que la vida es corta y mañana puede que no estés Y sé que nada va bien, que por muy recto que vayas te puedes torcer Pero dale, olvídalo mal, que la vida es corta y mañana puede que no estés El otro día me levanté como cada mañana, haciendo lo que quería sin tener ni ganas No sabía que hacía, no sabía donde estaba y como veía que no me llamaba me volví a la cama Me llegó un mensaje tuyo la semana pasada, no iba a responder ya que siempre me la jugabas Me bajaba al parque para verte y poder rapear, pero lo segundo es lo que me consolaba Lo quería todo y solo te quedan momentos, voy a salir a la calle y el tiempo está perfecto El sol me está pidiendo que me ponga moreno, pero el estudio me llama, otro día nos vemos Por cierto, caza hablando mal de mí, cuando todo te lo di, incluso te hice feliz Que nuestra etapa se pasó hace mucho tiempo chica, y si no quiero saber más de ti, pues es finito Y sé que todo va bien, superaré mis problemas y lejos llegaré Así que dale, olvídalo mal, que la vida es corta pero aún así la aprovecharé Y sé que todo va bien, superaré mis problemas y lejos llegaré Así que dale, ya no existen males, este es mi vida y después olvídame Realmente Realmente